En esta pantalla tenemos el primer circuito de laboratorio 3, este circuito es un circuito bastante básico. Corresponde al diseño de una red lineal paso-bajo. En principio, podemos ver que hay una red de entrada. Vamos a separar un poco la fuente de la resistencia de entrada. Entonces vemos que en baja frecuencia este circuito tendría una ganancia de 10. Aquí también hay una leve violación de los rangos de valores de resistencia. Vemos que R1 es bastante bajo. Vamos a modificar eso posteriormente, pero respetando las constantes de tiempo. Entonces vemos que la ganancia es inversora en baja frecuencia y luego a partir de una cierta frecuencia la red se comportaría con una respuesta paso-bajo porque C1 comenzaría a intervenir debido a su constante de tiempo. Entonces vemos que vamos a escribir la constante de tiempo. Tau es R2 por C1 y esperamos de que la frecuencia de menos 3 decibelios se manifieste a partir de... 2pi por R2 por C1, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Luego, le vamos a pegar una corrida en AC, vamos a editar el análisis AC, le decimos que queremos un barrido por décadas, no estamos quedando sin batería, vamos a hacer una pausa. Bueno, ya regresamos de la pausa Le decimos que queremos 10 puntos por década Asumimos que esto va a terminar muy abajo Comenzamos en 1 Hz Y le vamos a decir que termine Vamos a pegar una corrida inicial A 1 MB Lo colocamos acá de manera que no haga estorbo Vean que ahora el análisis transitorio ha quedado como comentario Y procedemos a correr la simulación Ya hemos creado una carpeta Digamos Ad hoc para estas simulaciones Vean el esquemático Se encuentra Y ahí tenemos todos los modelos de los operacionales Que puedan ser de interés Y bueno, ya regresamos Aquí estamos Y aquí está la corrida No hay mayor problema Vamos a ver Vamos a ver La ganancia es 10 La magnitud de la ganancia es 10 20 decibelios Y en algún punto Por ahí por 1 kHz La ganancia ha caído aproximadamente 3 decibelios La ganancia ha caído aproximadamente 3 decibelios Sí, ya está Vean que precisamente cerca de 1 kHz En 995.8 Hz La ganancia ha caído a 16.99 decibelios Ya no tenemos que hacer nada Ahí está Entonces Quiere decir que este circuito está diseñado para que Lo vamos a Lo vamos a Lo vamos a Vamos a volver a Vamos a volver a mostrar Aquí está el circuito Y ahí está el resultado de la corrida ¿Verdad? Entonces Vemos pues que este circuito es una red paso o bajo Que deja pasar Todas las frecuencias Así sin atenuarlas Hasta que llegamos ahí aproximadamente a 1 kHz Allí hay una atenuación de 3 decibelios Ya Ya hay 3 decibelios de atenuación Entonces Pero así se define El ancho de banda de una red ¿Verdad? Es la frecuencia En la cual la ganancia cae 3 decibelios Respecto A la ganancia Pues en la banda de paso Que en este caso Pues Solo es baja frecuencia ¿No? Entonces Ya tenemos Una primera Digamos Un primer análisis De nuestro De nuestro circuito ¿No? ¿Qué más podemos decir? Bueno Podríamos Hacer algunos cálculos ¿Verdad? Para mejorar ese valor de resistencia ¿No? Es decir Podemos aumentar R1 Y R2 Y en la misma proporción Disminuir C1 ¿Verdad? Vamos a ver si resulta ¿No? Vamos a ver En este momento El operacional No No ha protestado ¿Verdad? Bueno Vamos a hacer 1.592K Y Esta La vamos a hacer 10 veces más grande 15.92K Y el condensador 10 veces más pequeño ¿Verdad? Entonces ahora Mantenemos la ganancia De 10 En la banda De De paso Vamos a Vamos a salvar Estos cambios Y Vamos a correr De nuevo La simulación Ah Vean Hace más o menos Lo mismo ¿Verdad? Ya Aquí está Podemos Añadir Un comentario Un kilohertz Y Ya Resultado De nuestro Por cierto Digamos Algunas cortesías Así Serían útiles Incluirlas En los reportes ¿Verdad? Para que El profesor No se pierda Tanto También Otra cosa Que sería Conveniente ¿Verdad? En los reportes Esta es la pantalla Esta no se da Nega ¿Verdad? En este caso Yo la he dejado Con los colores Que Predeterminados De De software Pero realmente Estos colores Digamos ya En un PDF Se ven Bastante Feo ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces Yo apreciaría Mucho Pues que Tomen la molestia De Vamos El background Pues No Es que la que me interesa A mí Vamos A decir El background Este es un poco Más simpático Para el profesor ¿Verdad? Por aquí Vamos aquí A la hora De estar trabajando En la pantalla Pues a lo mejor El negro Es mejor ¿Verdad? Pero A la hora De De Estar viendo Esto Es un PDF No tanto ¿Verdad? Ahí está ¿Verdad? Entonces Vean Aquí A lo mejor No es tan simpático Esto En En pantalla Pero si En el reporte Bueno Tomando en cuenta Que son Cuatro estudiantes Por grupo ¿Verdad? Alguien Pues Tiene que hacer esto ¿Verdad? Y yo lo voy a tomar En cuenta En el reporte Obviamente Otra cosa Que es importante En la respuesta En frecuencia Es la fase ¿Verdad? Vean que la fase En la banda de paso Como es un inversor Es de 180 grados ¿Verdad? Y En la frecuencia En la frecuencia De interés Es como Menos 135 45 grados Es decir 45 grados Respecto De atraso Respecto A A Lo que teníamos Antes Esa es una forma De reconocer También La La frecuencia De Menos 3 decibelios ¿Verdad? Bueno Aquí estamos ¿Verdad? Creo que para Análisis Este A C Pues Hemos visto Que el circuito Funciona Tal como Tal como Se espera ¿Verdad? Ahora En la segunda parte Vamos a A hacer El análisis Transitorio Puesto que Este circuito Que es paso bajo Al usarlo Como filtro Es un paso bajo En el dominio Del tiempo Funciona Como un Integrador ¿Verdad? Pero Eso depende De las frecuencias A las que Lo A las que Lo A las que Hagamos Esa prueba ¿No? Entonces El Este circuito Va a funcionar Como un Integrador Pero Para frecuencias Que estén Una década Arriba De la frecuencia De menos 3 decibelios ¿Verdad? Es decir Que por lo menos Ahí necesitamos Hacer la prueba Con una onda Cuadrada De 10 kilohertz Para verlo Como un Este Como un Integrador ¿Verdad? Vamos a ver Esa prueba Pues en la Siguiente Parte Pues de esta Digamos De esta Lección ¿Verdad?